El alcohol El alcohol es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Se estima que entre el 30 y el 50% de los accidentes son consecuencia del alcohol. El alcohol afecta de forma negativa, especialmente al cerebro y a la vista, y perturba las aptitudes del conductor. El alcohol no afecta igual a todas las personas. Depende de El peso, la edad, el sexo, el hábito o costumbre, el modo de ingestión del alcohol, el tipo y la cantidad de alcohol ingerido, así como la sensibilidad de cada persona y el proceso de difusión de dicha sustancia en el organismo. Los efectos del alcohol dependen De la cantidad bebida De la concentración de alcohol que contenga cada tipo de bebida De tomarlo en ayunas o durante las comidas Del ritmo de ingestión, si se toma a intervalos o rápidamente Efectos producidos en el conductor Un falso estado de euforia, de seguridad, de optimismo y confianza en sí mismo El aumento del tiempo de reacción y la disminución de la capacidad de reacción La reducción del campo visual Visión túnel Incorrección en apreciaciones de distancias y velocidades Aumento del riesgo de accidentes La alcoholemia es la cantidad de alcohol en sangre o en el aire expirado La tasa de alcoholemia es la cantidad de alcohol en gramos Que se contienen en un litro de sangre o en miligramos por litro en caso de aire expirado La alcoholemia alcanzará su punto máximo una hora después de haber tomado la última copa Decreciendo progresivamente a partir de la hora a un ritmo aproximado de 0,2 gramos por hora La alcoholemia es la cantidad de alcohol en sangre o 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 en sangre o